Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes ni tiempo le dieron El día que aman salva y cobardemente le dieron la muerte En Broadville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos En Broadville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje Te vas de Reynosa al lado americano Les cuentas a todos que le han dado muerte A un compañero y fiel pistolero Decidido cano Decidido cano Decidido cano Chau 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 C